...cuernos, o sea son... Ah bueno, fíjense, yo tengo unos amigos chilenos y dicen que en Chile a ir a los cuernos les dicen cachitos hasta los usan como vasos para tomarse la chicha y yo a mis amigos chilenos los quiero muchísimo Sí, 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 yo también tengo muchos amigos chilenos